Vamos a hacer el viviendo lo mismo que la persona de enfrente Enfrente Son tres bolsas No Te tienes que tatuar lo que se tatuó la última persona ¿Cómo? Pero imagínate, tenga el nombre de una muchacha Que diga, no sé, te amo Diana, te amo Valeria Pero amor, ¿por qué tú no te tatúas y es tu video? Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy me encuentro en un lugar diferente Porque les traigo un video En un lugar muy completamente diferente Sí, completamente, o sea, no hay contexto Estamos en un carro No hay contexto Les traigo un video bastante diferente La verdad es que yo soy fan de estos videos Yo los veo, todos las personas Todas las personas que suben este video yo lo veo Porque me encanta Entonces vamos a hacer el viviendo lo mismo que la persona de enfrente Pero lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente Vamos a ir agregándole diferentes grados de dificultad conforme vaya avanzando De lo más fácil a lo más extremo De lo más rico a lo probablemente más feo o no lo sé Se van a ir dando cuenta en el video Pero lo último va a ser algo muy, 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 muy extremo Así que sigan viendo, quédense viendo Y pues vamos a comenzar Debo aclarar que no hemos comido nada Nada, no tenemos nada en la panza Nada, nos esperamos aquí para poder comer con más ganas Espero que nos funcione, o sea ¿Tú has visto este tipo de videos o no has visto? No los he visto casi, amor O sea, he visto, solamente he visto uno El que vimos anterior Ok, sí Sí, hace poquito, hace dos días Vimos un video de qué trataba el show Y pues a ver cómo nos va A ver cómo nos va porque va a ser algo muy diferente Tú no tienes nada en la panza, ni yo Y si ahorita vamos a un lugar y si solo pidieron una bebida Es lo único que vamos a tener durante el día ¿Estás listo? Estoy listo Ok Vamos a hacerlo Entonces vamos ¿Ustedes están listos? Sí, están listos Entonces vamos a comenzar con esta Ok amigos, pues ya vamos a llegar al primer lugar Ya casi llegamos La verdad es que tenemos mucha, mucha hambre Y por eso decidimos venir a un lugar de comida rápida Así que esperemos, por favor, que las personas de adelante Pidan comida Algo rico, algo bueno Algo que llene, la verdad Esperemos que sí hayan pedido las personas de frente algo rico Amigos, pues ya llegamos al lugar donde vamos a pedir nuestra comida Ya estamos esperando que el carro de adelante, de enfrente, se mueva poquito Para decirle ya a la señora que nos va a entender Que nos dé lo mismo que pidió esa persona Ese carro Bueno, esas personas porque el carro no Ay, se está saliendo de la fila Bueno, así vamos a llegar más rápido ¿No le valió? Así llegaríamos más rápido Son tres bolsas, amor No Son tres bolsas Mentira, ahí ni siquiera le están tomando Mentiroso A ver, hagan sus apuestas ¿Qué creen que vayan a pedir? Yo creo que van a pedir Yo creo que van a pedir cuatro hamburguesas Yo creo que van a pedir En combo Ok, yo pienso que van a pedir dos cajitas Entonces si dice uno, tú ganas Si dice tres, va a haber un empate Porque está, ¿sabes? Entonces, yo digo cuatro, Karol dice dos Hagan tus apuestas Y ya, ya terminó Escuché que dijo gracias Vamos a ver, chicos, vamos a ver Oh my God, ya Amigos, vamos a ver Es el momento, es el momento Es exactamente lo mismo que pide la persona de enfrente Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ok, amigo Sería lo mismo que pidió el carro que acaba de pasar Lo mismo que pidió ¿Es lo que van a pedir lo mismo o vale? Así es 185, ok Y Karol es la de La sugar Ya Karol ya está pagando Y ahorita ya nos entra en la orden Pues fueron 145 pesos Eso significa que no pidieron tanto Creo yo ¿Llamo? Listo, se logró Ok, vamos a ver Ok Dos refrescos Dos refrescos Bueno, pues ya nos entrenaron la bolsa de la comida Vamos a enseñar Muestra Son dos papas Dos papas fritas Y ahí está la otra Son dos También calinas Dos refrescos Dos refrescos Y una hamburguesa que es cuarto de libras Y otra hamburguesa Hamburguesa que es igual Cuarto de libras Entonces, el conteo sería dos hamburguesas Dos papas Y dos refrescos Ganaste 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 Ya no voy a apostar Entonces nos vamos a comer esto En lo que vamos a la siguiente parada Ok, amigos Ya casi terminamos de comer Pero ya llegamos al siguiente destino Sinceramente esto no me llenó para nada Tengo que confesarlo Al lugar donde llegamos mayormente son bebidas Café, prapuchinos Capuchinos Entonces Hay muy poquita comida Espero que te toque comida para que te llenes Y espero que no me toque café Porque una No va a tocar un frappe No puedo comer No puedo tomar café Y dos, me encantan Entonces Espero que pidan algo rico Porque la verdad sí tengo bebidas favoritas de este lugar ¿Como cuáles son? Una de fresa ¿Una de fresa? Yo me acuerdo Una que me encantó Que era de Oreo Y es que hay aquí Ojalá Ojalá La persona de enfrente Haya pedido eso La verdad sería muy feo Pero bueno Ya estamos en el lugar Hola, buenas tardes ¿Cómo les gustó? Hola Con Carol ¿Algún alimento para iniciar su atención vital? No De hecho te quiero pedir exactamente Lo mismo que pidió el carro de enfrente Por favor ¿Cuál sería su método de pan? Tarjeta Serían 66 ¿Qué se hace en esos casos? Ok Gracias Ya lo pedí Ahora vamos a verlo La verdad Como veo la camioneta de enfrente Toma la besa Creo que no nos va a gustar A ninguna de los dos lo que pidieron ¿Por qué no? ¿Por qué dices eso? No sé como que Yo sigo con mi nombre No paro de comer Es que también tengo que confesarles Que tengo un vicio con las papás Y aparte se quedó con hambre Me quedé con hambre Imagínense Hola Hola ¿Quién es 66 pesos? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Gracias ¿Qué es negro? Contexto Es verdad lo que estoy viendo Es real Un café Un café y ahorita ya está haciendo calor Ok amor Si tú no puedes tomar café Y a mí no me gusta el café ¿Qué se hace en esos casos? Tomártelo tú ¿Y si no me gusta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Estamos en una situación difícil A ver, pruébalo Mínimo pruébalo A lo mejor está rico ¿Regálense lo hagan? No, está hirviendo Pero igual Pues yo creo que se lo podemos regalar a alguien Para no tirarlo obviamente Ajá, claro Se me ocurre que podemos ir así a la calle Estacionamos en la camioneta Y vamos así a buscar un puesto Y pedir lo mismo Ya no hacerlo como lo típico de ir por el carro Y ahí vemos Si hay una persona que quiera un café Una señora que esté vendiendo algo A ellas, a las señoras le gustan mucho Lo hacemos Me gusta esa idea amor Me gusta la idea Hay que hacerlo real ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Acabo de comprar este café Y de verdad para un vídeo Y a mí no me gusta ¿No lo quiere? Lo acabo de comprar En serio Vale No tiene nada Muchas gracias No, no, ya sabes Ahí estamos Muchas gracias Igualmente No amigos Pues ya encontramos el lugar correcto Para comprar Lo que envía la persona de frente Así que vamos a pasar Vengan Ok Sería lo mismo que pidieron ellos Por favor Lo mismo que acaban de pedir Lo mismo que acaban de pedir Antes de nosotros Por favor Sería con tarjeta Sí Sí Si me antoja algo frío Imagínate pues Si esa persona pidió algo frío Ojalá 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 Bueno ya pedimos aquí Como pueden ver Está en la cajita Ya nos llegó Nuestra Son tres donas ¿Tres donas? Tres donas de chocolate Tú te tomes dos y yo una Esta es mía No puedo comer chocolate Yo sí puedo comer chocolate O sea puedo Yo sí puedo Puedo darle una mordida Pero Pero según eso Bueno no sé A mí me dijeron Que el chocolate altera a los bebés Entonces No Pero sí puedes comer bien poquito Cómete a la mitad Sí, súper poquito No O menos a la mitad Voy a darle un pedacito así De todos los lugares que hemos visitado ¿Cuál es tu favorito? Las hamburguesas O sea El café Pues es que no me gusta el café No, ni a mí Bueno, no A mí sí me gusta Pero pues no la puedo tomar Esto Pues sí me gusta Pero no es como que Ah, me encanta O lo disfrute O sea Está bien un ratito Un poquito Pero hasta ahí Pero Hasta ahorita la hamburguesa Es lo que más me ha encantado A mí también Yo pensé que ya había sido todo Y no Acaban de llamarnos para allá Vamos a ver qué traen Seguro va a ser algo De chocolate Vean nomás Lo que nos faltó Y más chocolate Qué rico ¿Quieres probarlo? Yo sé que se te antoja Yo sé que se te antoja Pero Pruebanos Puedes probarlo solamente Las probandas Bueno, pues vamos a terminar De comer esto Bueno, va a terminar De comerse esto Y vamos a buscar Un puestito en la calle Para comer Yo hasta aquí llevo Algo Habíamos encontrado Un puesto Yo vi a una pareja Y Karen muy emocionada En un puesto de flores Y yo vine emocionada De que Sí, tú cómprame lo que le está comprando El muchacho Ah, pues nomás te enseñó La florecita La muchacha Solo al alboroto Y la verdad Y se la llevo Entonces No le compro a nadie Eso significa Que no te tengo que comprar algo O rompemos las reglas Y será que sí ¿Tú qué opinas amor? Es que miren Hace poquito Le acabo de regalar Rosas a Karol Y miren lo que hace Ok, se las doy Ay amor, muchas gracias De acá a acá Y ya Ya no les toma atención Ya no les toma importancia Pues ¿Qué hago con ellas? Las pongo en agua y ya Pero mínimo en tu cuarto No sé Que se vea Que te gustaron Pero bueno Vamos a seguir buscando entonces Ya que el César fue un codo Y no me quiso comprar No es cierto Yo te dije Lo hago Solamente que la persona Pues de enfrente No compró nada Estamos siguiendo las reglas Ok, amigos Estuvimos en la calle Buscando un puesto Para comprar Pero la verdad Es que nos agarró la lluvia Sí, el clima de Ciudad de México Está muy crazy Y hay mucho tráfico también Llegamos a un lugar Donde vimos que había personas O sea, creo que es un lugar De helados mateadas Así Y vamos a pedir Lo mismo que está pidiendo ella Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pide? Ojalá que pida algo rico Y que pueda con ello Buenas noches, tío ¿Cuál fue el último pedido Que le hicieron Pero de helados De nieve? Ok, amiga Entonces pues Deme lo que Lo que le pidieron anteriormente Ok Amigos, ya me llegó mi helado Y de chocolate De vainilla Muchas gracias, eh Yo lo puedo comer Gracias, buena noche Gracias Amigos, esta parada Nos tocó con suerte Por fin algo que se pudo comer Una nieve Un helado de vainilla Llevamos cuatro paradas Y la verdad yo creo que nos ha tocado suerte Nunca Me buscó un lugar Bueno, más al café Que solo fue un café Pero en sí De comida Nos ha tocado muy bien O sea, nos ha ido muy bien este video Entonces es momento De ir a nuestro siguiente desquil Acompáñenos ¿Me cuesta el mismo? ¿El mismo? ¿El mismo? ¿El mismo? No te da el carro, ¿no? Sí Amigos, ahorita rápido La verdad es que el último lugar Es una sorpresa para César Es un lugar extremo Es algo que se me acaba de ocurrir Y pues que el que va a sufrir es César La verdad es que pobrecita Esperemos no sufra tanto Y esperemos que no se dé cuenta En el transcurso, en el camino ¿De qué se trata? Amigos, acabamos de llegar al lugar extremo No sé qué pedo con esto Al que les había dicho Yo tampoco tenía unas sorpresas esas ¿Pero qué clase de sorpresa es? A este lugar, Damián A mí te lo voy a saber ¿A un motel? ¿A dónde? ¿A un motel a pedirlo de la primera persona en el centro? ¡Ay, ya vi! Bienvenido a Tattoo Fircing Pero yo me voy a tatuar Te tienes que tatuar Lo que se tatuó la última persona ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo hacer eso Imagínate, se tatuó, no sé Te amo, Diana O algo así Pues te tatuás el nombre de Diana Yo no sé No te enojas Esperamos, ¿por qué tú no te tatuás y es tu video? Porque yo no me puedo tatuar O sea, yo también me iba a cumplir La verdad, estaba teniendo que le cumpliéramos nosotros Pero justo ahorita le pregunté a la pediante Y me dijo que no me puedo tatuar Así que tú eres el correcto para estar Bueno Me enojaría si fuera otra cosa Pero como me gustan los tatuajes, está bien Pero taparme lo que pide la persona de enfrente Bueno, está bien, está bien Pero imagínate, tenga el nombre de una muchacha Que diga, no sé, te amo Diana, te amo Valeria Bueno, no lo cambiamos Esto es tuyo Lo cambiamos por Karol Porque te amo Karol Pero de otra mujer no Es lo que pide la persona de enfrente No, pero no pide la mujer Pero bueno, vamos a preguntar que pidió Y ya vemos que Si no tiene ni el mío que se va a tatuar de otra mujer Se acompáñenos, se acompáñenos Bien, bien Llegamos, hola Hola, hola Muy bien, muy bien Mucho gusto Mucho gusto, amigo Bienvenidas Bienvenido a ustedes Gracias, ya vine a donde nos trajeron Está bien, está bien Ya voy a explicar lo que estamos grabando Estamos grabando lo que es así pidiendo O haciendo lo mismo que la persona de enfrente Entonces traje a César Para que se haga el mismo tatuaje Que se está haciendo la persona de enfrente O la última persona a la que guste tatuar Oh, ok Ok Que agresividad, eh Que agresividad Si tatuó a alguien así en todo el pecho A él le va a tocar Oh, cielo, cielo Lo estoy asentando Espero que te guste el diseño Pero te va a quedar muy bien Imagínese acá Te amo a Diana acá Está bien, ¿no? Está bien, está bien Ella está diciendo Lo que diga a ella Ella dio el nombre de la mujer No, pero solo si es el nombre de una mujer, no Lo cambiamos para el mío En este momento tengo un cliente El cual se está poniendo un diseño No sé, si quieren pasar a verlo Y pues ahí ustedes me dicen Pero igual, va a ser Lo que ella se ponga Y es lo que te vas a poner tú Y pues así que Muy bien Pues vamos a darle Vamos a darle Ok, ok Yo estoy emocionada Yo me emocioné Vamos Adelante, adelante Ay, qué nervios Ay, qué nervios Me estoy muy nervios Me gusta ¿Estás lista? ¿Estás listo? Sí, estoy listo Estamos preparados ¿Qué les pasa al lugar? Ah, me encanta Ah, ok, ok Me encanta Ok, entonces me comentaba La dinámica es pues Que se tatúe lo que está la persona de frente Aquí tenemos dos personas Las cuales pues ya están Tocando una Y bueno, aquí tengo otra cliente También pues ya tenemos Este, ya tenemos el diseño Como es que pues ¿Cuál eligen? ¿Cuál eligen? Vamos a ver Ella Bueno Vamos por ella Muy bien ¿Puedo ver? Yo voy a ver Yo no puedo ver ¿Yo no puedo verlo? ¿Estás seguro? Que aceptas el reto Pues sí, sí, sí Pero este no te lo puedes tatuar ¿Por qué no lo puedo tatuar? Dime por qué No, no voy a dejar que te lo pongas Mejor hay que cambiar de persona ¿Segura? No, es que no voy a dejar que te tatúes Bueno, tú sabes Me gusta, me gusta, eh Sí Pero tengo que confesar que me gusta Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ok Dale ¿En qué te vas a poner? Ay, no sé Esto sí se lo voy a dejar A la descripción de él Porque tampoco me voy a pasar O sea, ni yo Solo quisiera poner aquí una prenda Una chiquitita No, no sé Bueno, ahorita lo pienso Ahorita lo pienso Y ya les digo Pero aceptar es bueno para los retos Es bueno Yo cumplo No se raja No me rajo Muy bien Yo trato de cumplir todo lo que me pongan Entonces vamos a empezar con el proceso del tatuaje Y ya cuando esté listo les enseñamos lo que es el tatuaje Así es Entonces ustedes sigan viendo que esto todavía no acaba Amigos, pues ya elegí la parte donde me voy a poner el tatuaje Solamente que me van a tener que cambiar de lugar Porque pues en la posición que me van a poner es un poco rara Un poco exótica Entonces Acá Pero ahorita lo van a ver en la parte que me van a poner O sea, es una parte que de verdad no tenía Pues ni la más mínima idea que iba a tener un dato hate para ir Pero pues ahorita lo elegí Vamos a ver qué tal Salió pues de sorpresa esto Y pues va a ser una parte que nunca lo pensé O sea, va a ser una bonita experiencia Entonces hay que darle Ok, vamos a hacer el procedimiento con el stencil Ok, vale ¿Qué opinas del tatuaje? Al principio yo no quería que se lo pusiera ¿Qué? Pero pues ya que es mi red Tengo que aguantar No, entonces se lo va a poner como que no... No lo sé, ya lo van a ver en este ratito Tengo miedo Va a ser el tatuaje que más me va a doler Todavía le faltan tatuajes de mi nombre De mi cara, mis ojos De nuestros hijos De nuestros perros De las huellitas de nuestros perros ¿Te faltan muchos tatuajes? Sí, te faltan muchos Demasiado Me van a tatuar esas huellitas de nuestros perros Mis ojos, ¿dónde te las vas a tatuar? A ver, ¿dónde podrían ser? ¿Dónde podrían ser? ¿En la frente? No, aquí como... Me estoy anodando Bueno, pues... ¿Me los hago el ojo? Sí ¿Me los hago el ojo? Ah, bueno Si tuviéramos tiempo, sí A mí me van a hacer también los ojos de esa señorita que está sentada por favor Dale, no, pero pronto va a ser Pronto sería Y si quieren ver que me tatúe eso Denle like a este video también Si quieren ver Ahí demuestren si quieren que me tatúe esos ojos ¿Para qué tiene que darle like para que te tatúes mis ojos? ¿No lo puedes hacer por voluntad propia? Para sentir más precios también Para ver si la gente quiere también acá La verdad, no me esperaba y no me puedo creer que se vaya a poner el tatuaje ahí O sea, nunca me imaginé que él fuera de ese lugar, pero bueno Amigos, pues ya estamos listos para empezar Pues, a ver cómo lo tramos Ok, amigos, pues ya estamos Bueno, ya están a punto de terminarles su tatuaje ¿Te gustó? No, no le he disfrutado ¿Y te dolió? El 1 al 10 me dolió un 8 Sí Un 8, ¿tanto? Un 8, ¿tanto? Sí, o sea, tampoco es como que no haya sentido nada No, pero del 1 al 10 el 8 es un nivel de dolor muy extremo O sea, el 10 es el límite de dolor que puedes sentir Un 8 Pues qué valiente ni se quejó ni nada Pero sí lo estás más... O sea, no lo has visto terminado, pero sí lo has visto un poquito Un poquito para no hacer, por cierto Sí me gustó, pero pues... Ahorita vengo mirando, no queda así Bueno, ya terminaron el tatuaje Ya va... César se lo va a ver por completo Pero... ¿Cómo es mejor que se lo vea? ¿A costado o parado? Parado Lo quiero ver parado Ok, ok Ok, ya no me lo puedo ver muy bien Ok Muy bien, a ver, lo veo, me lo tampo Y vamos ¿Crees que le va a gustar? Yo creo que sí le va a gustar Es muy... Es muy César, o sea, le tocó suerte la verdad Le tocó suerte Vamos a ver, estoy listo Ok A ver Sí Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Muy bien A verlo, a verlo, a verlo Se los voy a presumir Muéstraselos Miren Obviamente, pues... Hay aquí ¡Ay! Hay en la pancita Ya uno mamadita acá, dos y más Pero me encantó De verdad Sí, porque... Me gusta más Me... Quiero cumplir más retos Ya se había hecho una Ya me había hecho una Entonces, como que... Por eso supe que... Una en esta esquina Y una en la esquina de acá Pero sí me gustaba Sí, sí, yo sé que... Oye, hay que cumplir más retos así Bueno... El próximo mi nombre Tu nombre Tu nombre Acá... Aquí me lo hace En letras chiquitas Déjenme en los comentarios Si quieren que César se tatúe mi nombre Comenten César, tatúate el nombre de cada uno Pero en qué parte Todos los comentarios Yo la... O sea, ok Si comentan mucho Yo elijo la parte donde me lo voy a poner Ok, yo también lo elijo Bueno, ustedes también elijan la parte Pero ya cumplimos Cumplí Y... Pues... ¿Qué más sigue? César cumple César cumple Y comenten César sí cumple Y bueno, amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado demasiado Muchas gracias a mis amigos de casa Rifaros, la verdad De verdad Cuando ya me puedan tatuar Yo voy a... Aquí me van a ver Aquí voy a estar No vas a salir de aquí, claro No vas a salir de aquí Porque estoy muy miedosa Pero Iván estuvo muy padre Sí, muchas gracias Pero cuando quieran tatuarse Aquí en Ciudad de México Con ellos Aquí estamos en Casa Salem Y pues... Cuando nos gusten pasar Y pues... Pueden ver el catálogo Lo que vienen siendo los... En nuestro perfil Y pues... Denos like Y síganos en nuestras redes sociales En Casa Salem Y en la Colonia Condesa Bueno, ¿Cuál fue tu lugar favorito De todos los que fuimos? Este Ya sé cuál era Fue este Ya sabía Ya sabía que este Sí, por mucho este fue mi lugar favorito Lo tengo que confesar A mí también Ya las hamburguesas ya quedan a un lado Quiero que me comentes Si les gustaría una segunda parte Pero una segunda parte ya no era el carro Sino como ir a plazas Y por ejemplo ir a una tienda de ropa y... O sea, más diferente que este video Mucho más Y ver a... No sé, a una muchacha Y él al muchacho Y ver lo que está agarrando Y agarra lo mismo O cositas así Comentenme si les gustaría Y pues... Aquí van a estar apareciendo Nuestros redes sociales Y nos vemos en el próximo video Adiós Bye Chau 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 Chau